Hola que tal amigos, aquí continuamos con otro nuevo video más, aquí con los chicos pues ya aquí se está haciendo la preparación de lo que es la carne, ya se está asando, ahí miren como pueden ver ahí está la carnita ya asándose y pues ahí está mi mamá echándola, la carnita. Cuidado, lo agarró, tal vez en mi porción era, pero no se cayó, eso es lo bueno, de aquí detrás de cámara ando diciendo yo, por mí se cayó. Un biscaña también trae así, muy bien, ese es Edecito, ah si ahí está Edecito miren amigos, Edecito, ahí está el nene miren amigos, los que no lo habían visto ahí está. Venga guapo, a Chepito en ese instante lo están traiendo, él tenía que estar porque es el Chepito, es el Danielito, Danielito. Ese es el que fue el primer Danielito y ahorita está aquí, ve. Entonces por ese motivo aquí está el Edecito, sí es cierto, sí es cierto, con todos los grupos y el cumpleaños, el Chepito que le va a tratar de fiesta otra vez. Sí, gracias a nuestra amiga, muy agradecida con nuestra amiga, ¿cómo se llama? Lucía, Lucía. Vamos a comer rasgos, sí, así que muy agradecida. Ah sí, todas las personas bellas, hermosas, guapas, lindas. Sí es cierto. No se le puede decir más porque todos los niños son hermosos, todos. Gracias a todos, gracias ahí también por vernos siempre, gracias a ellos va que se logra ver todo a ellos. Sí, es cierto. Vamos para más suscriptores ahí que gracias a ellos, pues ya somos una, se podría hacer una bonita cantidad ya. Sí, gracias a Dios, sí. Y 310 vamos en el grande y 100, casi 166, 165 por ahí. Ahí no sé, don Elías, ¿qué les tiene que decir a nuestra amiga Lucía por hacerle ese lindo detalle de Chepito? Sí, todo, una feliz tarde de la arena va a estar en la cita va. Sí. Le deseamos bendición a su vida vaya que ella comparte su bendición con nosotros también va a compartirla. Él trabaja allá donde se encuentra vaya que yo lo guarde hoy contigo, su familia va y gracias a ella vamos a comer churrasco. Así es, y como pueden ver aquí está la carnita ya asándose, este ya lleva punto ya ve, el que está en medio. Sí, es rápido doña Cris. No, esta comida es rápida. Es rápida. ¿Con quién lo va a acompañar? Ah, con coditos, ya está. ¿Acompañado con coditos? Ajá. Oh ya, miren como se miran aquí, hasta líneas tienen ahí. Está doradito. Está sábado. Gracias a la señora amiga que mandó ese dinero hoy. ¿A usted fue verdad? No, a Johan. A Johan. Bueno, gracias también ahí por todo, ¿verdad? Por la comida y por lo que pidió que se hiciera a Chepito, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí está. Allá está. Y ella también pidió a este, aquí lo celebramos también. ¿Aquí en este? Sí, así es. Es Chepito. Oh, sí. Yo como digo, aquí es nuestra casa también. Sí. Con cariño. Ah, sí. Sí, se siente en familia aquí. Sí, así es. Aquí todos estamos en familia, dijo. ¿No la llenas de chepito? Sí. Y allá quedaron los adornos ya, ¿eh? Sí, no preso, un preso. Allá están todos. ¿Verdad que quedó bonito? Sí, malas palabras que dice. Sí, va, aunque con falta de ortografía. Lo que cuenta son las intenciones. Ah, sí, es. No le los indice. Sí, es cierto. Ahí no sé quién quiere agregarle algo a nuestra amiga Lucía. Ah, pues muchísimas gracias a nuestra amiga Lucía, ¿verdad? Por haber hecho esta sorpresa a Chepito, ya que es una gran persona él, ¿verdad? Porque la verdad nos hace reír bastante y muchísimas gracias y que Dios la bendiga también en su trabajo, donde quiera que se la pueda. Eso, ahí está Elisa. Este, un saludo y un abrazo a la distancia a nuestra amiga Lucía y que Dios me la bendiga y me la cuida donde quiera que esté. Y muchas gracias por mandarle a Chepito. ¿Y Yasmin? Sí, igual que muchísimas gracias a nuestra amiga Lucía por mandarnos esas sorpresas, bueno, esas sorpresas a Chepito porque ya faltas para que... Sí, es cierto. Fíjate cómo hace reír cuando estamos aquí. Ay, le va a ver las caras. Es bien divertido. No, solo de los niños que también hace cuando estamos parciales. Nos está haciendo reír. Siempre vivimos en Malsalas, siempre lo vamos a esperar. Ah, sí, sí, siempre eso. Sí, ahí, muchísimas gracias. Y aquí están los demás chicos. Ah, sí, aquí estamos los demás. Sí. Ya, hace. No va. Y aquí está Daisy también. Ahí, ahí ya está. Ahí está. Aquí tengo Giovanni. La mera mamá de Danielito. Ah, Danielito. Ajá. Sí, ahí. Yo pido mi casco. Y aquí está el Giovanni. Ah, sí, ahí está el Giovanni. Miren, amigos. Hola, decís. Ahí está. Hola, papá. Hola, chico. Ahí está el chiquitín. Ahí está el chiquitín. Ahí está contenta. Ahí está. Ah, está contenta. Ahí estamos agradecidos. Ahí está eso. Ahí está que está cogiendo el Giovanni. Ah, sí. Va para arriba el Giovanni. Ya le van a quedar mis zapatos. Ahí está. Ya, ya casi. Yo le voy a donar mi ropa. Ya no voy a utilizar. Aquí en unos... Ay, Dios. De unos... De unos años. De unos años. Porque ni un año tiene todo. Ya tengo la panza en el suelo. Ay, Dios. Ya llegado aquí, ven. Con eso lo voy a estar pegando ahí. Eso solo. Lo mismo que estaba durmiendo solo. Ahora, ¿sí? De hule, Dios. Ay, Dios. Lo levanto. Ay, Dios. ¿Cómo no? Esto es un TikTok de un hombre que tiene la panza. Está aquí. Ajá. Y menea la panza. Sí, menea la panza. Ya llegaron así, Teito. No, no, mira yo. Normal. Cuadradito. Ah, sí. No. Teo no tiene panza. ¿Qué? Levanta tus brazos, Teo. Miren, donde se muestra. Me siento como un toro fuerte. Como un toro, ¿ah? Sí, vaca brava. Sí, bueno. Vamos a la carne para allá. Oh, vaya. Vamos a la carne. Bye. Aquí estamos buscando mi carne. Ajá. Ahí está la cuernita, ¿ve? Chicas, plus. Muy elegantes todas. Ah, sí. Toditas, toditas, toditas. Ah, pero media vez está doña Cristina, olvídense. Nadie le puede ganar a doña Cristina. Ah, sí. Si está doña Cristina es porque no hay rival, no. Simplemente no se puede hacer nada. No va. No está doña Cristina, no se puede hacer nada. Sí, cierto. Ella se roba el show. Sí. Sí, ahí está la carnita, miren, amigos. Ahí está. Se mira bien, deliciosa. Ay, Dios, te lo terminaste todo. ¿De acá? Ah, que Isa va a ser el que va a probar. ¿Qué tal va? Su chiquito. ¿Qué tal? Excelente. ¿Verdad que sí? Está tan bien. No, es que hay algo que solo se coma así también. Porque ya el helado como que fuera chiquito, está más chiquito. Ajá, sí, cierto. Y como ahorita ya vamos a comer, entonces. ¿Me lo como todo? Sí, papá, sí. Todito. No, doña Cristina. Y el fuego está lleno de abraza, miren. Sí. Ay, Dios. Con un fuego así se cocina. Sí. Ajá, para que se haga el abrazo. Esto va a ser su platillo con coditos y todo. Sí. Ajá, y frijoles. Así, con colado. Que se sienta. Y aguacate. Y en Agustín. Ah, sí. Comida pura, chapina. Hermes. Sí. Coditos con frijolitos, va. Sí. Y aguacate. Y aguacate. No, hombre, esto va a estar riquísimo. Ahí. 35 la porción. Ajá, Dios papá. Así lo dan en el pueblo. Ah, sí. Un pedacito, dan a carne. Así ve. Ah, no, hombre, ya está más pequeño lo dan en veces. Lo reducen mucho. Ajá. 25 vale. Sí. A lo mejor comprarla. Comprar. Con cuenta propia. Con una coca, 35. Prepararlo. Ajá. O ir al río, imagínense. Estar así, tener de postura. La naturaleza. Del río. Y te van a tu parrilla. ¿A parrilla o parrilla? No, no digo parrilla. Parrilla, parrilla. Sí, va con la parrilla ahí bien extendida, con la carnita bien asada y ándale. Ay, Dios, no. A degustar, a disfrutarlo. No hay nada más placentero en el mundo. Ay, Dios. La carne. Ah, sí, a la orilla del río, bien. Ay, Dios, calidad. Y, pues. Eso rápido se prepara. Se prepara. Pero si es una buena cantidad, doña Cres. Porque, pues, somos un poco. Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahí siempre, cada día va creciendo más la familia. Un mundo así es, grande. Sí. Más en camino. Ah, sí, cierto, Isa. Yo traigo mío, Jesús. Ah, para la cara. Allá trae dos, Teo, eh. ¿De cuál? Las. Las dos hijos al mundo. Ah, bueno, los sacos. Mejor voy a enfocar la carnita aquí, ve. Miren, ahí está sabrosa la carne. Aquí los licenciados, guardados, policía. Esto es que ya se me llega. Ahí, ahí. Salió calidad, Elisa. Uno disfruta. En cambio, Kevin lo disfruta al máximo. No, pues, nos vamos a despedir de este video. Muchísimas gracias por vernos siempre. Gracias. Y no olviden dejar su like y su comentario. Gente. Y nos despedimos. Adiós. Adiós por aquí. Adiós. Adiós por aquí. Adiós. 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 Adiós.